El presidente de la Junta de Castilla y León impone la medalla de Castilla y León en su modalidad de oro al excelentísimo señor don Adolfo Suárez González, expresidente del Gobierno y le hace entrega del pergamino de concesión. Don Adolfo Suárez González, expresidente del Gobierno. En primer lugar, quiero que mis palabras sean, las iniciales, la expresión de un profundo sentimiento de gratitud a todos ustedes por la concesión de esta medalla de oro de mi comunidad, que se me acaba de entregar en este acto y que es la primera de las condecoraciones que me dieron cuando ya abandoné la política. Quiero agradecer al presidente de la Junta que la propuso, como aquí se ha dicho, al Consejo de Gobierno que la aprobó y la dio trámite y a todos y cada uno de los grupos parlamentarios de las Cortes Autonómicas que por consenso de los partidos de Castilla y separación, gratificaron la concesión, a todos ellos por ello mi más profunda gratitud. Quiero agradecer también la presencia en este acto de inubrar a los compañeros míos de los partidos que yo dirigí en la etapa de la transición política y posteriormente después de abandonar la presidencia del Gobierno, la presencia en este acto a los miembros o a muchas personas que fueron miembros de mis gobiernos, de manera muy especial también agradecer la presencia del presidente Calvo Sotelo, que él ha sido miembro de mis gobiernos, presidente del Ejecutivo, amigo entrañable y cordial, y él sabe muy bien de la carga que supone el Gobierno de la Nación y de los esfuerzos que tuvimos que realizar todos juntos en la transición política y la democracia, y te quiero expresar en ti, o a través de tu persona, Leopoldo, mi profunda gratitud a todos los que, en los puestos más altos de la Administración, o en los puestos más modestos de las Administraciones que presidimos, trabajaron espléndidamente por conseguir una España para todos. Gracias, Leopoldo, por tu presencia aquí. Quiero también que me, unas palabras de excusa, que se la debo a todos ustedes, en la larga espera que ha tenido que subir este galardón desde que fue concedido en 1994. Ha contribuido a ellos razones de toda índole, evidentemente, desde personales, familiares y profesionales, en lo que a mí respecta, hasta también de carácter político, en lo que hace referencia a la comunidad y de carácter electoral, ya que en estos tres años, en la comunidad ha tenido que sustanciar procesos electorales de carácter municipal, de carácter autonómico, y se han celebrado recientemente, o el año pasado, unas elecciones generales. Pero creo también que por encima de estas circunstancias, y al menos así espero, ha latido en esta espera la sensación, por una y otra parte, por ustedes y por mí, de que en el fondo estábamos todos en casa, y que la distinción se otorgaba a un miembro más de la familia Castellano-Rosa. Y esta confianza, que por mi parte ha podido ser excesiva, ha contribuido a que la espera fuera alimentada por la seguridad de vuestra comprensión sobre mis propias circunstancias personales. Desde esa confianza y desde la esperanza de esa comprensión, les pido a todos disculpas por los retrasos que la entrega de la medalla de la comunidad ha ido sufriendo a lo largo de estos últimos tiempos, y por esta razón mi agradecimiento a ustedes que es doble. Gracias. Se da por concluido el acto.